Con Jorge Álvarez, la tiene la Olimpia, centro de Araujo, busca en el área, cabezazo, goooool, goooool Atención porque viene el disparo ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol de Arboleda, Justi! Recepción de Afechito y a seguir jugando, busca en el centro, dentro del área, Justi de Arboleda en el disparo ¡Gol! ¡Gol de la Olimpia! Aquí el panameño juega por arriba, detención, está habilitado Arboleda, Arboleda le dijo adiós a Ruller ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol de la Olimpia! ¡89 minutos en el reloj! ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol! ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol de la Olimpia! Atención con este servicio, el cabezazo. Gol. Manda a correr, Nácar levanta la vista, mete el centro, pelota abajo. Gol. No importa, dice Michael, lleva la pelota. Michael va tocando para Arboné, es el primero, es el primero. Gol. 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 Listo, Arboleda, la mirada fija, a dónde la va a ubicar con ese trote que tiene. Prepara, Arboleda, le va a pegar, le pegó. Gol. 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 Atención al centro, Jerry, gol. Gol. El pase para el hombre que se abría por el costado. Centro. Centro. Gol. Gol. Bien, Jonathan Paz, todos se mueven dentro del área. Bien, el rojo, va con el centro. Gol. 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 Gol del Olimpio. Sí, los... Araujo, pasa Araujo. Mide para Chilino, el centro. Gol. Gol. ¡Gol de León! ¡Gol! ...la puerta platense para ganar su encuentro y quedarse con el campeonato. La última fecha, vemos el centro. ¡Gol! 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 Maratón. Maratón. ¡Cuidado! ¡La tira ya arriba! ¡Gol! Maraujo, el brasileño, levanta, pelota, pierde, zurda, el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de la Olimpia! Maraujo, el que está ahí en cerca, y va tocando para que la tira, Olimpia al ataque. Van encontrando a Michael Turinos. Miren cómo avanza Chirinos. Va filtrando la pelota para Yusti. ¡Es a Yusti! ¡Gol! 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 Ruggiero al fondo. Aquí está Jerry, el capitán se impulsa y le pega. ¡Gol! 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 Pedro Núñez ahora se alista. Va a tratar de abastecer a sus compañeros en la zona de ataque. La gana bien el León. La tocan ahora para Benzo. La devolución. Pide para Arboleda, Arboleda, Arboleda. ¡Gol! 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 ¡De Yusti Garboleda! ¡Yusti Garboleda! ¡Yusti Garboleda! A los 17 minutos de la primera palta. la tiene la Olimpia, viene el ataque, perdido por el gol, viene el Menso, para hacer el gol, le echó para el gol, y le vieron gol, la juega, Arboleda, goles, 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 goles del Olimpia, el gol del Olimpia, dos de Arboleda, sí señor, otra vez la pared entre las torres, Menso la habilita a Arboleda, y Arboleda llega a 11 goles en el campeonato, Olimpia 3, Maratón 1 En el Estadio Nacional Chela Tuglés Partido bastante abierto Maratón propiciado Un ataque a la contra, la recupera Olimpia, prepara la contrarrespuesta Pero lo del taconazo El chino es brutal Olimpia